1, 2, 3 De tanto buscar ayer en una dirección de internet Un foro de forofos, de pelis de terror y de serie B Y ahí conocí a una mujer que me escribió amor solo en inglés Su nombre me sedujo y el resto de su ser me lo imaginé ¿Para qué quiero más si me da lo que quiero tener? Terino Te di todo mi amor arroba los punto com Y tú me has robado la razón Mándame un ime que te abriré mi buzón Y te hago un rinconcito en el archivo de mi corazón De mi corazón De mi corazón 1, 2, 3 Salimos solo una vez A navegar juntos por la red Saqué mi visa oro Y ella prometió que sería fiel Nunca tocaré su piel Nunca podré estar donde esté Cuando el amor es ciego El corazón El corazón no miente a unos ojos que no ven ¿Para qué quiero más si me da lo que quiero tener? Terino Te di todo mi amor arroba los punto com Y tú me has robado la razón Mándame un ime que te abriré mi buzón Y te hago un rinconcito en el archivo de mi corazón De mi corazón Oh, ¿Para qué quiero más si me da lo que quiero tener? Terino Te di todo mi amor arroba los punto com Y tú me has robado la razón Mándame un ime que te abriré mi buzón Y te hago un rinconcito en el archivo de mi corazón Te di todo mi amor arroba los punto com Y tú me has robado la razón Mándame un ime que te abriré mi buzón Y te hago un rinconcito en el archivo de mi corazón Ciberpirata de amor Me has abordado la traición Ciberpirata de amor Me has abordado la traición Ciberpirata de amor